El papado como institución centralizada que representa la autoridad suprema del Papa sobre la iglesia católica, tiene raíces en los primeros días del cristianismo y su desarrollo es complejo. Según la tradición católica, el papado fue establecido por Jesucristo cuando le dijo a Pedro «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Por esta razón, Pedro es considerado el primer Papa y el obispo de Roma, su sucesor, es considerado el líder de toda la iglesia católica. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro desempeña un papel central entre los apóstoles y en la primitiva iglesia. Aunque las primeras comunidades cristianas eran relativamente autónomas, con el tiempo la importancia de Roma como sede de Pedro y el hecho de que Roma era el centro del imperio romano, fortalecieron el prestigio y autoridad del obispo de Roma entre las demás comunidades cristianas. El papado, como lo conocemos hoy, se desarrolló gradualmente a lo largo de los siglos. Las afirmaciones de primacía del obispo de Roma sobre los demás obispos y la iglesia en general se consolidaron en el primer milenio, especialmente durante los primeros concilios ecuménicos. Con el tiempo la oficina del Papa adquirió no solo significado religioso sino también político, particularmente durante la Edad Media, cuando los papas jugaron roles prominentes en la política europea. Por lo tanto, aunque Jesucristo estableció, según la tradición católica, el fundamento para el papado al designar a Pedro como la piedra sobre la que edificará la iglesia, la institución del papado, como la conocemos hoy, es el resultado de desarrollos históricos, teológicos y políticos a lo largo de muchos siglos.